Judío con el judío y gentil con el gentil, me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte, me hice todo con todos por servir, me hice todo con todos por servir. Si predico el evangelio no tengo de qué gloriarme, cumplo con mi obligación, soy obrero que no tiene motivo para ensalzarse, todo el mérito es de Dios. Judío con el judío y gentil con el gentil, me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte, me hice todo con todos por servir, me hice todo con todos por servir. Yo no corro a la aventura, yo busco como el atleta, siempre primero llegar. Judío con el judío y gentil con el gentil, me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte, Me hice todo con todos por servir, me hice todo con todos por servir. Dios nos guarda una corona, a todos los que luchamos, el combate de la fe. Corran de la fe. Corran de tal manera que les den el primer premio, cuando en la meta esté. Judío con el judío y gentil con el gentil, me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte, Me hice todo con todos por servir, me hice todo con todos por servir.